Bueno, vamos a ver cómo se definen zonas en los sondeos. Para ello seleccionamos el proyecto, vamos a índice de zonas y aquí añadimos aquellas zonas que queremos marcar o seleccionar en los sondeos. Una zona es un cuerpo mineral, una parte interesante, una zona interesante que cortan los sondeos. Una vez añadida, vamos a dibujo y abrimos aquellos sondeos que queramos, los cuales queramos definir esas zonas. Voy a seleccionar unos cuantos por criterio, haciendo una sección, por ejemplo. Voy a ver litologías y diagrama de barras. Lo que hago ahora es, o bien por criterio de geología, por ejemplo, le digo a ver litologías. En la tabla de litologías, si yo selecciono una o varias, vemos que quedan marcadas en blanco sobre negro lo que he seleccionado. Por ejemplo, si estas tres, vemos que aquí abajo me pone el desde y al hasta que acabo de marcar. Voy a definir estas cuatro, esta sola, por ejemplo, estas tres, me podría marcar esa zona. Selecciono que zona es, le digo a la zona E, le digo a añadir y quedaría ya definida la zona. Si lo quiero hacer por criterio de muestras, le doy que me muestre las muestras de sondeo, no ocurriría lo mismo. Si yo marco aquí algunas muestras, por ejemplo, por criterio de cobro, podría ser por este intervalo. Sería de este metro, este metro, 6,3 a 25,5, le digo que zona E, la zona D, por ejemplo, añadir y ya está definida. Si queremos ver que zonas están definidas en ese sondeo, puedo decir, muéstrame las zonas, pues tiene estas cuantas. Algunas están repetidas porque las dice cuando muestra. Y está muy interesante definir estas zonas para los cálculos, a la hora de crear los composites, poder filtrar y decirle que me coja solo aquellas muestras que están dentro de esas zonas.